¿Qué pasó? Mamá, ahorita acaba de llegar Adrián bien borracho otra vez. ¿Otra vez? Sí. ¿Dónde está? Ahí en el baño. Jennifer, traeme la leche. Creo que sí se pasó esta vez, mamá. Vamos a ver. Mira, mamá. Adrián. Joder, chico. Adrián, mira, otra vez te quedaste en el baño. Apague la luz. Levántate, ¿cómo que apague la luz? Mira, mamá. Mira, mamá. ¿Dónde están mis frías? ¿Cuál es fría? Ya te he dicho que no te quedes a dormir en el baño. Aquí están tus frías. Mira, ahora sí te voy a dar tus frías. Amá. Para que se te quiten. Amá, ya no. Lo estás ahogando, mamá. Pues para que se lo quiten. Amá, lo estás ahogando. Tragé la leche, mamá. Dámela para ver si aquí se le quita la borrachera. Adrián, tómale. Tómale un trago de la leche para que se te baje. Yo no quiero leche. Tómale. Yo quiero bucanas. Ven, aquí está tu bucanas. Te trajimos una bucanas. Tómale. Tómale. Dame, agüita. ¿Qué está haciendo este perdejo? Mira, mira, mira. Oh, my God. ¡Me quieren matar! ¡Pállense a la verga de aquí! ¡Déjenme dormir! ¡A la verga! ¡Ya estoy harta de tus borracheras, mero! Si te quieres quedar a dormir, quédate aquí. ¡Gracias! Gracias.